Tengo tantas cosas que decirte, entre ellas que te extraño Lo que construiste no se desvanece Me hace daño Saber que estás presente en nuestros corazones Y que saque el tuyo a fluir Me acuerdo cuando tú me preparabas un pan y me decías Bajo, where do you eat? Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Vuelvo a contarle que no me queda más que besar a mis hijos, mi esposa, mi hermano y mi mamá Un tipo sabio y sin contrario nunca dijo que vuelte a un aceregué hola Estoy destrozado pero no roto, lo más alto de mi casa yo tengo tu foto Yo prefiero a ti tenerte que ganarme la loto y el que diga lo contrario ese es un fucking loco Por eso te dedico mi carrera, si estuviera vivo yo te compro un panamera En el mundo de los vivos caminaba por la calle los alumnos cogían la acera Porque bola, bola, bola Era la mejor escuela Y pa' mí, la mejor escuela Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Walking with no fear Bitches Breathing for my feet I ain't gonna need the stitches I never see the beat Like only walk I walk along I know you looking down Making sure I make you proud Even after that you never let us down Only more I'm married with you if what really counts Even with million in my back account I wish I could buy the past to bring you back You my best friend, you my daddy Simple as that You my fucking super, super, superstar You told me the best way That real man never give up Pull it to the hood, everybody know what's up El respeto vibra pa' 2021 Mano pa' arriba a la familia que vola Como te traigo y la forma que te fuiste Ay Dios mío, oye que casi me va a estar Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Where should I go? Tell me where I go Tu sacrificio nunca fue en vano Todo lo que me enseñaste, me enseñaste con las manos Porque tierra que yo estés Me dijiste que tenía yo que ser, sí, un orgullo hispano Después de cumplir 18 me llamaste y me dijiste Ya no eres mi hijo, ahora eres mi hermano Por eso me dolió aquel día mortal Que mis últimas palabras fueran a través de un cristal Y sin poderte dar la mano Y aunque digan lo contrario Yo soy culpa, fucking cirujano Déjame corregir la palabra cirujano para mí Ese era un mata sano En esta vida te des empeño Por eso yo contigo con los ojos abiertos sueños Dicen por ahí que la muerte no tiene ni color pa' uno rap y otro como un paquillermo Por eso yo no vemos Yo de la alma estoy enfermo Por eso para hablar contigo Me ha reflejo en mi cuaderno Por eso yo no vemos Yo de la alma estoy enfermo Estoy enfermo ¿Dónde te quedo? 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 A través de mi cuaderno Como dije en mi canción Por eso no duermo Que se me haya ido el bola Por eso Desde el Lama estoy enfermo One Tell me where I go Tell me where I go Tell me where I go Mr. Moffitt Mr. Moffitt Mr. Moffitt Ragamo